...debajo, ahí mire, gloria a Dios, hace años que todo es conmigo, y pues, 5 de 7 y que ya no ha tocado, pero es que iba a tocar conmigo. ¡Alá, vele! ¡Bárcale 5 y entramos! ¡1, 2, 3! ¡Bárcale 5 y entramos! Una vez que a ti canto, yo con un amigo, él me preguntaba, y yo le contestaba, él me preguntaba, y yo le contestaba, porque no tengo nada, este grito me salvó, porque tú ya no pongas, este grito me salvó, porque no vas a bailar, este grito me salvó, porque no vas a bailar, el grito me salvó, y una vez que a ti canto, yo con un amigo, una vez que a ti canto, yo con un amigo, él me preguntaba, y yo le contestaba, él me preguntaba, y yo le contestaba, porque no tengo nada, este grito me salvó, porque tú ya no pongas, este grito me salvó, porque no vas a bailar, este grito me salvó, porque no vas a bailar, este grito me salvó, porque no vas a bailar, este grito me salvó, porque no vas a bailar, este grito me salvó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.